Hola y bienvenidos al curso de creación de un personaje estilo Fileguides en Blender 2.83.5 Aprenderemos el flujo de trabajo que se maneja en la industria de la creación de personajes para videojuegos. Usaremos los programas Blender, Substance Painter y Marmoset. Comenzaremos por el modelado del personaje basado en las imágenes de referencia. Abriremos los Vs para exportar el modelado a su suspender y comenzar a generar las texturas. Aplicaremos el proceso completo para realizar una animación en Blender. Haremos el Bake de texturas utilizando la información del modelado. Exportaremos el modelado a Marmoset para aplicar las texturas de una forma correcta. Aprenderemos a realizar un render de alta calidad en Marmoset y exportar el modelado para el Station con animación incluida. Pasaremos todas las texturas a Blender utilizando nodos. Sacaremos render en Blender del personaje en Eevee. Aprenderemos la forma más óptima de crear un personaje de la parte del modelado, realización de Vs, creación de texturas, bake de texturas, animación, iluminación y render final. Todo esto basado en las imágenes de referencia. El curso está dirigido para usuarios principiantes e intermedios y cuenta con más de 11 horas de contenido. Nos vemos en el curso.